Hola, hola. Una vez más, sean todos bienvenidos a este canal. En el día de hoy estaremos trabajando con lo que es el día número 3 del cuadernillo 3, semana 3. Estaremos trabajando con las actividades número 5 y 6. Esta actividad número 5 se titula las partes de una noticia. Pues nosotros ya hemos hablado acerca de lo que es la noticia en los cuadernillos anteriores y en diversas actividades. Pero en este día ustedes van a identificar las partes de una noticia en el texto que acabamos de leer en la actividad pasada titulada Casas de plástico por el bien de todos. Entonces, en la tarea número 1 nos indica a nosotros cuáles son estas partes. Yo voy a utilizar un resaltador para que ustedes vean cuáles son las partes de una noticia. Aquí tenemos la parte número 1 que se llama titular. Esta parte expresa la idea principal de la noticia. Luego tenemos la parte número 2 que se llama entradilla o copete. Esta a continuación, esta está a continuación del título y agrega información importante al título. Luego tenemos la parte número 3 llamada cuerpo. Luego, en esta parte, pues, se cuenta la información con detalles sobre lo que ocurrió. Se habla del qué, de quién, de cómo, de dónde y de cuándo sucedió. O sea, aquí escribimos todos los detalles. La parte número 4 que se llama foto. Aquí esta parte es opcional y se trata de una fotografía o un gráfico que ustedes coloquen que se relaciona con el tema de la noticia. Y por último, tenemos la parte número 5 que se llama pie de la foto. Este es un texto breve que acompaña a la imagen que hemos colocado en la parte 4 y que explica de qué se trata esa imagen. Bien. En la tarea número 2 nos dice, Vuelve a leer la noticia casa de plástico por el bien de todos e identifique en ella sus cinco partes. Aquí, pues, yo le coloqué lo que es esta noticia casa de plástico por el bien de todos en este lado para indicar la lectura nuevamente y luego van a identificar esos cinco pasos. Por ejemplo, el titular de la noticia, lo voy a ir seleccionando. El titular de la noticia expresa la idea principal de la noticia. Este es el titular. Luego tenemos lo que es la parte número 2 que se llama entradilla o copete. Esta es la parte que está a continuación del título. Bien. Ustedes saben que deben seleccionar. Solamente le voy a poner ese ejemplo del titular y, pues, también le voy a seleccionar algunas para que las demás la identifiquen ustedes. Tenemos la parte del cuerpo, que es donde está la información con un detalle, que fue lo que pasó, donde pasó y todo eso. La foto, que es esta que está aquí. Esta es la parte número 4. Y el pie de la foto, que es esta que está aquí, que es la parte número 5. Le pude hacer la parte 1, la parte 4 y la parte 5. Ahora ustedes deben identificar la parte 2 y la parte 3. La entradilla o copete y el cuerpo. Para esto, ustedes tienen que leer esta noticia y poner muchísima atención. Yo sé que ustedes son súper inteligentes y podrán hacerlo. Luego, la tarea número 3 nos dice, escribe un resumen de la noticia. Presta más atención a la información principal del cuerpo que a los detalles. Este resumen nos informa sobre qué pasó, dónde ocurrió y cuándo sucedió. Ustedes saben las ideas principales de este texto. Es la contaminación ambiental por los plásticos. Luego, ¿qué sucedió? Construyeron casos utilizando plástico en moca. ¿Cuándo sucedió? Ahí nos dice que sucedió en enero. Todos esos detalles, pues, ustedes lo ponen en su resumen. Y luego, en la tarea número 4, ustedes van a leer en voz alta ese resumen que ustedes hicieron. Y también van a ver si se entiende lo que ustedes realmente quieren transmitir. Bien. Vamos a lo que es la actividad número 6, titulada Volumen de un Prisma. Esta actividad, ustedes van a trabajar con lo que son los volúmenes de un prisma. Y luego, pues, van a identificar algunas caras de unos cuerpos geométricos que están ahí. De la misma forma, también ustedes van a armar un cubo que podemos ver en esta parte de aquí abajo. Aquí, ustedes saben que ya en las actividades anteriores, pues, pudimos armar lo que es un cubo. Pues, aquí tenemos otro que vamos a hacerlo colocando números para ver cuál número queda enfrente de otro. El volumen de un prisma es la base por la altura. De eso se trata. Vamos a calcular cómo es el volumen de un prisma por la base y la altura del mismo. Ahora bien. En esta tarea, pues, número 1, nos dice que observemos el cubo y el prisma de base cuadrada que tienes armado y completa la siguiente tabla. Ustedes saben que ya nosotros, pues, en actividades anteriores estuvimos armando estos cuerpos geométricos. Aquí debajo de este video, pues, yo les voy a dejar un link en el cual podrán ver la explicación y la forma, paso a paso, cómo se arman esos cuerpos geométricos, cada uno de ellos. De la misma forma, ahora vamos a llenar estas informaciones que están aquí de esta tabla con los que nos piden. Aquí tenemos los cuerpos geométricos, el cubo y el prisma de base cuadrada. Tenemos el número de cara, figura geométrica de las caras, y nos dice que si son todas las figuras iguales. Por ejemplo, el cubo, ¿cuánta cara tiene? Vamos a contársela aquí mismo. Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Pues, escribimos el número seis, que son el número de caras del cubo. Figuras geométricas de las caras, ¿cuáles son esas figuras geométricas que tienen la cara del cubo? Pues, son cuadrados. Y luego, nos pregunta que si son iguales y ella misma está respondida ahí. Bien, ahora vamos a lo que es el prisma de base cuadrada, que es esta que está aquí, que se lo puse aquí debajo. Este, que está coloreado de azul. Es este. ¿Cuántas caras tiene este prisma? Pues, vamos a contar. Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco y también tiene seis caras. Pues, escribimos el número seis. Aquí las figuras geométricas de las caras nos dicen que tienen cuadrados y rectángulos. Como podemos ver, esto es un cuadrado y esta parte es un rectángulo. Entonces, ¿son todas iguales esas figuras? Pues, por supuesto que no. Entonces, en la tarea número dos nos dice anticipar cómo quedará armado nuestro cubo. O sea, este cubo que está aquí. Entonces, nos dice, ya ustedes tienen un cubo armado y también tienen el molde de otro cubo que es este. Este molde también lo pueden encontrar en la parte de los anexos de su cuadernillo. Y, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues, vamos a colocar números a este molde. Por ejemplo, número uno, número dos, en el orden que ustedes quieran, número tres, número cuatro, número cinco y número seis. Pero, ¿qué vamos a hacer con esos números? A la hora de nosotros armar este cuerpo, pues, ustedes van a dejar esos números por fuera para que después puedan contestar las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿la cara número uno quedó enfrente con la cara cuál? Eso lo vamos a ver en el video que le deje el link aquí en la descripción. Bien, aquí tenemos la tarea número tres que nos dice, dos cubos son iguales a, observe el prisma y los dos cubos. ¿Cuántos cubos necesitas para ocupar el mismo espacio? Es decir, el mismo volumen que el prisma de base cuadrada. Verifica tu respuesta apilando los cubos y comparándolo con el prisma. Completa la siguiente frase. Dos cubos, aquí podemos ver dos cubos, es igual a qué? A un prisma de base cuadrada, que lo acabamos de ver anteriormente. Esta parte es un prisma de base cuadrada. Recuerden que está hecho con lo que es cuadrados y rectángulos. Por ejemplo, esta parte de aquí hacia aquí, pues, es un rectángulo. Y estas partes que están aquí arriba son un cuadrado. Entonces, dos cubos es igual a un prisma de base cuadrada. Entonces, para obtener el volumen de este prisma de base cuadrada, voy a necesitar el volumen de, ¿cuántos cubos hay ahí? De dos cubos iguales, de dos cubos iguales. Entonces, aquí nos dice, lo que has hecho es medir el volumen del prisma usando como unidad la medida, el volumen del cubo. ¿Vieron? Entonces, en la tarea número cuatro nos dice, medir volumen de casas con cubo. Vamos a observar las imágenes que están aquí, la ABCD, y luego vamos a escribir cuáles de ellas se parecen a casas conocidas y cuáles a casas raras. También, para cada una de ellas, vamos a escribir, vamos a anotar el volumen de cada una de ellas pesada en la cantidad de cubitos. Aquí podemos ver las cuatro imágenes. Tenemos el cuerpo A. También tenemos el cuerpo B, el cuerpo C, y el cuerpo D, que son estas que están aquí. Aquí, en donde dice casa, nosotros vamos a escribir si se parece a una casa rara o a una casa conocida. Y aquí, donde dice cubitos, en esta raya vamos a escribir la cantidad de cubitos o el volumen de estas figuras, contando los cubitos. Es sumamente fácil. Vamos a ver. Esta que está aquí, esta imagen, pues yo podría decir que pudiera ser una casa conocida. Para mí es una casa conocida. Ustedes son que saben, si ustedes la conocen o han visto casa parecida a esta figura. Bien. Y luego, aquí, donde dice cubitos, pues yo voy a contar la cantidad de cubitos que hay. Tenemos uno, dos, tres, cuatro cubos, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez cubitos. Quiere decir entonces que el volumen de esta figura es diez. Y colocamos aquí el número diez. De igual forma, ustedes van a llenar esta parte de aquí. Si esta figura le parece a usted una casa conocida o no conocida. Casa conocida o rara. Pudiéramos poner aquí, por ejemplo, casa rara. Para mí es una casa rara esta. Y de igual forma, contamos la cantidad de cubitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, ocho, nueve, y diez. Entonces, colocamos aquí también el número diez. De igual forma, ustedes van a contar los cubos que tienen cada uno de esos y también los van a llenar. Para medir el volumen de un cuerpo, se elige el volumen como una unidad de medida y se determina cuántas veces entra el volumen en el cuerpo geométrico. Por ejemplo, los cuerpos de las cuatro imágenes anteriores tienen diez cubitos y son de forma diferente. Ustedes ven que cada uno de ellos tiene forma distinta, pero todas tienen el mismo volumen. Cada figura de esa, pues, tiene diez cubitos. Así que, entonces, es cierto, es posible que dos cuerpos con diferentes formas tengan el mismo volumen. Si ustedes quieren ampliar un poquito más, pues, ya ustedes saben, pueden preguntar aquí en los comentarios y asesorarse con sus docentes. No olviden que aquí debajo en las descripciones, pues, tienen el video acerca de lo que son las construcciones de los cuerpos geométricos, tales como el cubo, prisma de base cuadrado, prisma de base rectangular, y así sucesivamente para que puedan completar mejor la tarea número dos de la actividad seis de este mismo cuadernillo. Así que, nos vemos en el próximo video. Y no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho, darle like y compartir.